Un saludo para todos, soy Miguel Ángel Cortés, sacerdote, dándoles la bienvenida a este video en el que queremos compartir con ustedes elementos acerca de la revelación bíblica. En este video queremos dar unos elementos básicos y sencillos sobre los cinco primeros libros de la Biblia. Los cinco primeros libros de la Biblia los conocemos como el Pentateuco, Penta, Pentateuco, Pentacinco, son los cinco primeros libros de la ley, así como conocemos la palabra Pentágono. Entonces, así está el Pentateuco, los cinco primeros libros de la ley, o también conocidos como los libros de la ley de Moisés. Pues durante siglos se le atribuían a Moisés o se le atribuyeron a Moisés la autoría de estos libros. Y hemos puesto aquí una línea que es como la línea del tiempo o la línea de la historia. Y queremos como organizar un pequeño esquema para que nosotros podamos tener al final de los videos sobre el tema bíblico como el horizonte a nivel general de lo que significa la Sagrada Escritura. El primer elemento al que les invitamos es a mirar en la Biblia no un solo libro. Yo pienso que a veces vemos la Biblia como un solo libro y vemos algo esto como muy denso y pues algo como casi como imposible de comprender. Lo que vamos a hacer con estos videos es tener como un esquema general y queremos que al final de los videos que realicemos sobre el tema bíblico, entonces podamos nosotros tener como el horizonte de lo que está contenido en la Biblia de la Sagrada Escritura. Para iniciar vamos a ubicar en este punto la creación. Bueno, en la Biblia no buscamos elementos o datos científicos. La Biblia nos presenta una interpretación de fe. La Biblia nos quiere dar el sentido de fe de la realidad de las cosas. Entonces aquí ubicamos en el Génesis capítulo 1 al capítulo 11, pues como podríamos llamarlo en otros términos la protohistoria, es decir, es un relato que hay en esos 11 capítulos y es la interpretación de fe. Entonces aquí tenemos la creación, tenemos todo el tema de la caída, el pecado original, etc. Tenemos Caín y Abel, tenemos el hermoso relato del diluvio, el pecado en la humanidad, una nueva creación que Dios quiere hacer, etc. Y luego viene el relato también bien bonito de Babel. Esos 11 capítulos tienen una gran cantidad de símbolos y tienen una gran cantidad de elementos de interpretación. Y como lo hemos dicho, son elementos desde un sentido de la fe. En el capítulo 12 del libro del Génesis, entonces empieza esa gran historia con Abraham. Dios llama a Abraham, allá en el capítulo 12, si abrimos nuestra Biblia, capítulo 12 del Génesis. Allá está la vocación de Abraham y entonces Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra, deja tu parentela, ven a la tierra que yo te mostraré, etc. Y entonces ya empieza esa historia de Dios con su pueblo. Abraham sale de su tierra, etc. Abraham tiene un hijo, el hijo de la promesa, que se llama Isaac. Isaac, Isaac, su hijo, en esa línea de la conformación del pueblo de Israel, Jacob. Jacob tendrá 12 hijos, el menor de ellos, José. Y José es vendido como esclavo y es llevado a Egipto. Toda esa hermosa historia de José, la podemos contemplar allá en estos capítulos del libro del Génesis. Y un elemento es que Jacob pasó a llamarse Israel. Vamos a poner aquí, Jacob pasó a llamarse Israel. Y por eso es que nosotros hablamos de las 12 tribus de Israel. Entonces, Jacob tiene 12 hijos. Cuando se establecen en Egipto, allí crecen. Y por eso entonces hablamos de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque pues aquí aparece Jacob, que pasó a llamarse Israel. Y entonces viene todo el tema de las 12 tribus del pueblo de Israel. Ahora bien, viene la esclavitud en Egipto y entonces hay un instrumento allí llamado por Dios que se llama Moisés. Moisés libera a su pueblo de la esclavitud y entonces se da el Éxodo. Entonces aparece el libro del Éxodo. Aquí está la sigla, X. Y entonces este libro del Éxodo, el libro de los números, van a narrar muy especialmente toda la historia del pueblo en ese salir de la esclavitud y su caminar por el desierto. Entonces, el pueblo que tiene una etapa que es caminar por el desierto, un pueblo nómada. Pero también el desierto pues tiene mucha simbología en el contexto de la revelación bíblica. Lo que significó que el pueblo estuviera en el desierto, pero estaba con Dios. O Dios estaba con su pueblo y pues todo lo que eso implica y lo que eso significa. Este peregrinar es la salida del pueblo hacia la tierra prometida. Entonces el pueblo vive el Éxodo, es liberado de la esclavitud, va por el desierto y es su caminar hacia la tierra prometida. En el libro de los números también encontramos pues un relato de cómo Israel hace un censo. Se hace un censo en las tribus, etcétera, etcétera. Y bueno, y pues como lo decíamos centralmente o de manera central es el relato de la experiencia del pueblo de Dios en el desierto. Tenemos luego el libro del Levítico, aquí está, con la sigla LV, y el libro del Deuteronomio. Son los libros que están centrados en el tema de la ley. Deutero, nomos, Deutero, después de Deutero, segunda, segunda ley. Entonces aquí en estos libros encontramos muchísimos elementos en donde el pueblo de Israel legisló sobre su culto a Dios, sobre sus elementos, digamoslo así, como de celebración de su fe. Si vamos al libro del Levítico, allá vamos a encontrar diferentes elementos y como legislaciones. Entonces está el tema de los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas, cómo debería celebrarse la fe de su pueblo. Y entonces es el libro del Levítico. Y también pues está todo el tema de los levitas, que eran, fueron como los encargados de esa mediación entre Dios y su pueblo. En el libro del Deuteronomio, pues también vamos a encontrar, pues, también el relato en el que están estos, en línea de estos cinco libros. Pero también vamos a encontrar una formulación de la ley. Podemos hacer allá un ejercicio sencillo, buscar el libro del Éxodo, capítulo 20. Y allá vamos a encontrar la alianza, que es otra palabra también, pues, gigantesca en toda la revelación bíblica. Está la alianza de Dios con su pueblo. Entonces aparece allá el decálogo, los diez mandamientos. Y en el Deuteronomio, o el libro de la ley, o segunda ley, aparece también el decálogo en el capítulo 5. Ustedes podrán mirar también allá, hacer como lo que se llamaría un paralelo. Miramos el capítulo 20 del Éxodo, está el decálogo. Y en el capítulo 5 del Deuteronomio, también aparece el decálogo o los diez mandamientos. Son elementos que nos irán ayudando a comprender un poco más todo el contexto. Y como la manera como se desarrolló esa revelación de Dios a su pueblo. Y también como el pueblo camina de la mano de Dios en este conocer a Dios que se revela a su pueblo. Como les decía al inicio, yo les invito para que nosotros vayamos teniendo como un horizonte. Esta es la línea de esa historia. Una historia que en la revelación bíblica no es cíclica. Es el pueblo de Dios que camina. No es un pueblo de Dios que regrese. Es un pueblo de Dios que va hacia el futuro. No es una historia cíclica la historia en la Biblia. Sino que es lineal. Entonces aquí vamos organizando nuestro, podríamos decir nuestro rompecabezas, nuestro mapa. Y entonces aquí ubicamos estos libros llamado el bloque Pentateuco. Es como el primer estante o la primera parte de esta gran biblioteca que es la Biblia. Entonces les invitamos para que como siempre vayamos nosotros profundizando en la palabra de Dios. La palabra de Dios fortalece nuestra fe. La palabra de Dios fortalece nuestro seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Les invitamos también para que podamos cada uno de nosotros ir acercándonos a nuestra Biblia. Ir conociendo un poquito más la palabra de Dios. Esto es un elemento muy sencillo, básico, para que podamos nosotros ir creciendo en ese, acercarnos a la palabra de Dios. En videos anteriores, quizás el primero o el segundo video, invitamos a que iniciáramos la lectura de la palabra de Dios. La lectura de la Biblia por los evangelios. Que es, pienso yo, la manera más práctica y más pedagógica para que podamos nosotros crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Continuaremos adelante con otros videos para terminar de completar este pequeño esquema de la revelación bíblica. Como siempre, que podamos hacer nosotros nuestro propio discernimiento y vayamos creciendo en ese camino de la fe al que Dios nos ha llamado por amor. Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes. Les invitamos a que continúen en este caminar de la fe al que Dios nos ha llamado. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Chao. Chao.